¡Soy rico! ¡Vamos a la pesta, nos evitamos! ¡Nad about! En el corazón Que nos pide un favor Para el mundo escuchar Por el 16 ¡Nad about vives! ¡Si me olvidas! ¡Y vas a un recuerdo mirado! ¡Yo nunca quise ser la impecosa! ¡Perdón! ¡Y sé mal rato que quería ser pasar! ¡Nad about vives! O que quedamos en los pies de camino, en los dos caminos, en los dos caminos O que piensan lo que me puedes olvidar Ahora sabes que no me voy a soñar, eso es lo que me voy a soñar A la familia colada, a la familia colada, a la familia colada, a la familia colada O que son las maricolas, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Por mi corazón, el corazón, el corazón, el corazón La familia colada, a 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 la ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y si no lo veremos semana Ojalá el sin haber venido, si querés le voy, concierto mi amor. Hoy deseamos que no me hagan todo con tu cuerpo, me siento carajo. No es que no me acaso, ni un posibilidad, no me lo importan Al tren de ciencias, doscientos y muertes, nueve dos por su amor Al tren de ciencias, doscientos y altas, la rima al pintar el pecor bien, el peor robo del dolor Al tren de ciencias, doscientos y muertes Al tren de ciencias, doscientos y muertes, nueve dos por su amor Y se aplicó a tu presencia, que hoy sólo me abiertas, eso es y te ves mi amado Y yo sé que ese es mi problema, y que yo para ti son cosas del pasado Regálame el sacrificio, que hoy sólo podré poder soñar Al tren de ciencias, doscientos y muertes de amor, me quedo callado ¡Tal tren de ciencias, doscientos y muertes de amor! ¡Tal tren de ciencias, doscientos y muertes de amor! ¡Suscríbete al canal! 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 Que cargamos al diablo, me dirás no cargará de él. ¿Se le cantamos? ¿Se le contó a Alejandro? Háganle cuenta que él se le revela, hijo. Cantamos su horrito, se llama señora Juan Marta, que venga su horrito. Vamos a ver el mismo. 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 Si era libre amigo, insemin, me sondaría Y cantar de aquí, mi mamá, ya no me es comenzar a cenar Cristin Van Gogh, que es el cerrito, diario, desbordado Por los que ahora quieren que use of time of season, y abandonamente a la camilla del señor D'Amerizo Buso Le vamos a cantar más, por el que le cante 30 cartas a la siguiente termina interno Si le conquistamos, tiene que ser como su cosa, pero hacemos dos opciones de cariño Se llama 30 cartas, lo soy de completamente vivo, ¡está bien! Para que yo, si me corta la mitad, no tengas dormido. ¡No más! M Ск k k k k f y p o n g a v o n g a d o n g a m h a m i Estarán los sonidos, este quitarón de ver El sombra que va en el naranjo Dónde nos sentábamos, a platicar Hoy la vez, dice que voy a quitar Y dice que voy a citarlo El sombra que va en el naranjo El sombra que va en el naranjo El sombra que va en el naranjo Dónde nos sentábamos, a platicar Y dice que voy a quitar Y dice que voy a quitar El sombra que va en el naranjo Las manos que al lado me preguntan Cuando vuelves, yo no sé qué compensar Por qué no sé si van a dar Lo más seguro es que ya no regreses Si no regreses, pues que no regreses Nos robamos uno de los conterrenos Vamos a salir con el naranjo Y ya no regreses, va Y ya no regreses Y ya no regreses Y ya no regreses Y ya no regreses Seguimos en el naranjo Vamos a salir con el naranjo Vamos a salir con el naranjo Vamos a salir con el naranjo Comienzos, oh, 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 oh. Vamos a ir con el naranjo Vamos a salir con el naranjo Si, señor Voy a cantar de esa con todo el cariño Vamos a ir con el naranjo Vamos a ir con agotarla Se vean el naranjo Si, señor El naranjo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 magia No digo que te morán horita que vas aminded Le denisto sento que toma la Mamita Conversa Vamos aナub drones siguientes con todos ustedes disfruten la potencia política ¡Se llama! ¡Mamita! ¡Vamos con esa música! Música Ahora sabes todos, como las tías raras no eran de riego, a veces no había consensas, gracias a Dios no faltaban los rincones en la mesa, mis hermanitos contentos y yo con tanta descensada. Cántala conmigo, ¿cómo dices? Con la envidia de la huelga, yo miraba a mis amigos, visiendo ropa de marido, y con el centro, yo conmigo era tu señor, y con el palo de su espino sincero. Y con el palo de su espino garoto, como lo que te di, como lo que te di, como lo que te di, como lo que te di. En el palo de su espino, tu te dijeron que tu płметas, a tu espino, que tu vient. que me avisaba 30.000 regalos si se me sabe bien o no cualquiera de las que enseñara que me iba el censor lo que pide las que enseñara es que pongamos el censor vamos a hacer así que con mucho gusto tenemos que vamos a mirar vamos a mirar para mirar el sesión también nos va a llevar el bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Ok A ver, a ver, a ver ¿Quiénes vamos a estar peleando con Marito? Vamos a ver la oportunidad de que ellos también les quiten el profundo espeso su power, ¿no? ¡Vamos! Y sin dinero ya en la vida Ahora te contamos ¡Venos lo que yo quisiera! Me inventory en su familia Y de esa vieca no lo a decir Vamos a dar una corvida Es un dejo de la serrisa Mejor me voy con la cancha Mi más bonito es mi más favorito siguen su grito todos y a la oficial de la policía como dicen todos, somos, somos que en el estado de la policía de mi caso se encierra a la policía así me dijo aquel rayón de trabajo cuando en mi maricela me voy del troncio mamá mía, un botesfero en la carretera y de la cancella en Zavalius a los me decía usted estaba por menos la noticia de la vela mis compañeros suplicándomelo ya que no me fuera pero la crisis en el campo cada día está más fea y de domingo la toca en mis amores brinda la mano de voz y no me miran esa noche ayer no usan a la bordela sáquenlo cerca y quedo pa' que comience y 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 La historia, la medicina, en su libertad Bueno, marzo, que juegas en lo peor Que viernes toda la razón Allá están los quichotes que ven presente La historia, la medicina, en su libertad Bueno, marzo, está bien. con todo para salvar que quise la libertad un juego para soñar que juegas a no perdonar y mirarás como una con permiso a nuestro margen por parte de los organizadores eso así con todo gracias muchas gracias vamos nos vemos en la próxima y con Carlos Alejandro de Romero ¡Gracias! les agradezco que doscientos los bendiga a todos ustedes a la quinceañera que vaya así como la cuida un bolso la bendiga para siempre, muchas gracias a nuestros compañeros y doscientos los bendiga ¡Arriba San Luis! ¡Arriba Monterreno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!